Esa es discriminación, mi cuerpo será de hombre, pero mi alma se ha transformado en el de una mujer Por favor, si eres un hombre, sélo por completo, no a medias Escúchame bien demonios, si tu alma es de mujer, entonces conviértete en mujer transformando todo tu cuerpo Tienes razón